Tenemos a nuestro compañero Vicente Belvís con quien queremos cambiar de tercio pero continuar en el mismo camino lamentablemente. Los presos de ETA exigen a Sánchez por la convivencia, nótese mi ironía, la libertad de 77 tarras y el regreso de fugados. Vicente Belvís, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches María José, compañera, ¿qué tal? Muy bien, encantada de escucharte. Bueno, realmente lo que estamos asistiendo es a una crónica, yo espero que al final, y sigo aferrándome a que va a ser una crónica de un fracaso anunciado. Estamos viendo como Pedro Sánchez ha abierto literalmente la caja de Pandora y ahora tonto el último, ¿no? Lo que diríamos cualquier españolito de pie de tonto el último, a ver quién es el que pide más, a ver quién es el que la pide más gorda. Estabais hablando del tema de la policía ahora mismo y de las cercanías en Cataluña. Ahora también los presos etarras, aquellos condenados por diritos de terrorismo, claro, también quieren su pequeña amnistía porque recordemos que ellos les representa a Bildu. Bildu que es quien llevaba parte de ellos en sus listas en las pasadas elecciones. Entonces, por supuesto que ahora han exigido a Bildu que ven que si a los catalanes les pueden dar cerca de a 4.000 personas esta amnistía, no pasó nada. Tranquilos que aquí, aunque se pusieran jaque al Estado de Derecho, no pasa nada. Pues tampoco pasará nada por haber matado a cientos y a miles de españoles, ¿no? Entonces, esto es abrir la caja de Pandora. Ojo, porque aquí en la Comunidad Valenciana también se está empezando a liar. Por eso digo que yo me aferro a que al final Pedro Sánchez lo va a tener muy, muy, muy complicado al abrir esta caja. Realmente es la que están saliendo todos los truenos porque aquí ha sentado muy mal el tema de la deuda catalana. Ahora recordad que ya se les perdonó parte o se condonó parte de esa deuda y ahora exigen 15.000 millones más unos intereses cercanos al final, 20.000 millones. Recordemos que la comunidad peor infrafinanciada de España es la Comunidad Valenciana. Ya lo ha admitido el Gobierno, tanto popular como socialista, y que gran parte de nuestro déficit somos la segunda comunidad autónoma con mayor déficit porque somos la peor infrafinanciada, es parte de esa infrafinanciación. Y así seguirá sucediendo, Vicente Belvis, que ante el agravio comparativo, como tú, estamos hablando de esa hoja de ruta de los presos de Taberdate, inevitablemente tenemos que reivindicar nuestra situación. Y esto va a ocurrir con todas las comunidades autónomas por ese agravio comparativo, porque no es justo que de pronto se condone una deuda a una comunidad y no a otra, evidentemente. Porque lo que no sabéis es que Sumar, esta sopa de siglas absoluta, dentro de sus siglas tiene al partido catalanista, que llamamos aquí nacionalista Compromís. ¿Qué ha pasado? Que automáticamente todo el mundo en Compromís se le ha echado encima de sus cuatro diputados o representantes y ya han dicho, y nos han expresado hoy en nota de prensa, que directamente han hecho una revolución dentro de Sumar y han dicho que sus cuatro votos van a ser no a Pedro Sánchez, no van a seguir la disciplina de voto, a no ser que exactamente la misma cantidad se condone a la comunidad valenciana. Así son las cosas. La caja de Pandora. Y ojo, que Juan Manuel Moreno, que es del Partido Popular, ha dicho lo mismo. Con lo cual, abierta la caja de Pandora, a ver, yo pienso que va a ser a ver quién la dice más grande y quién pide mayor a todo esto. Vamos a vivir un momentazo en España. Vicente Belvís, muchísimas gracias. Un saludo y que tengas un buen fin de semana en esa hermosa tierra valenciana. ¡Gracias!